Con gran entusiasmo, decenas de moradores del sector del Aguacoto Alto, perteneciente a Guaranda, llegaron al lugar con palas, carretillas, para participar de la minga de fundición de la cúpula de la Iglesia Virgen de Guadalupe, para hacer realidad de tener una iglesia en beneficio y servicio de todos. Medardo Chimbolema, alcalde de Guaranda, manifestó el trabajo en equipo es la mejor herramienta para el desarrollo de todos los lugares, reiteró el apoyo y compromiso para trabajar en conjunto, siempre dará buenos resultados. De pronto si requiere un poco de cemento o a lo mejor alguna pinturita de carácter personal lo puedo dar. Bueno, nosotros vamos caminando, no es que con eso se acaba, de alguna forma mi satisfacción igual, de haber aportado por lo menos con un granito chiquito de arena, es la satisfacción más grande.